www.arcelain.com ¡Arsenal! ¡Freitenbrook! ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡Cinco a cuatro! A los 24, el gol de Pombo para Puelo Noaciro venía para la Villa recupera la pelota ahora Arsenal Breitenbrook la pilla justo cuando venía Fabra Souto Breitenbruch venía para Dondoli, estaba en límite atentos a Pombo va el envío pasó el balón gol de Pombo Diago Vanega va Breitenbruch a ver con este espacio que encuentra sobre esa banda que pasa sobre el final de la primera parte con Arsenal Breitenbruch Tolosa, viene Tolosa abrió para Breitenbruch será centro, tiene gente en el área Arsenal, vino el centro ¡Origa! Gracias, Angie allí venía para Enzo Pérez mete largo, corre Rondón más a lo bomba, Rondón más a lo bomba, Rondón, Rondón lo barren abajo la marca de Breitenbruch en retrocillo y ahora Conor y ahora Conor que corresponde ¡Suscríbete! 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 Dolosa que insiste, acompaña por el otro lado Souto, primero viene Breitenbruch, ataca Arsenal, se viene por la ventaja, el equipo local, centro de Breitenbruch desviado, se lo pierde entrando. La levantó para Sepúlveda, la bajó Sepúlveda, domina Domínguez. Interesante ese cambio de posición, a la Liza enganchando, queda con la cancha de frente, Togni, falta abajo, no, nada dice Aras, arriba ganó Breitenbruch, como locos en el banco de... 19 altas y 19 bajas. ¿Cómo armás un equipo así? La recuperación a toda velocidad de Breitenbruch, lápiz de Londoño, buena pelota para él, va Flaviana, al área, le pegó, arriba. ...que no al mejor atacante que tiene el Arce, desde hace rato lo venimos destacando, a Facundo Pons, después de una buena incursión ofensiva también de Adrián Esport. ...contra Tigre, en el primer tiempo, pudo terminar bien el encuentro, pero no está concentrado porque se le juntó un poco de líquido, aproximadamente... ...el rechazo de Martignani para Leguizamón, arranca Leguizamón abajo, lo venía cortando Brian Rivero, tocaron la plata para Breitenbruch, la sacaban bien, otra vez para Brian Rivero, ...Tiago Banega que la espera por el medio, Rivero que la sostiene, alcanzó a soltar bien, Breitenbruch, centro, injusto. ...lo encara en Suba, hace la pausa, Torosa, Breitenbruch, y encara, Souto, pelota adentro, centro de Breitenbruch, se desvía, quiere Paul, segundo palo es Paul, le arremetía, no tiene Paul. ...buscan Ars el empate, Guzmán, mete al centro, va pasado, presionaba a Pombo y no podía, pero no pasó el peligro, vuelven a meter al centro, no podía Gariglio, le quedó la pelota otra vez, al conjunto del Moncho Ruiz, Esportle. Buena chance para Arsenal, Breitenbruch a las manos de Desabas. ...allí mete el largo, protege la pelota, Breitenbruch, lateral para Boca. Valentini ya se abre Fabra, va para Fabra, intentará meter al centro, espera para el medio Berentiel, busca para afuera, sigue Fabra, lo presiona Breitenbruch, le roba la pelota al 25, Breitenbruch. Va saliendo Néstor, viene Breitenbruch. Se prepara un cambio en el local, Lautaro Guzmán. Ya se vendrá Guzmán. El nuevo entrenador de Arsenal, lo mira hacia su banco para ver si realiza otra modificación. Va Breitenbruch contra Coronel, gana Breitenbruch y saca con Souto. Ya la cambia, insiste Enzo Díaz, por abajo, Solari, Solari, busca gambetear, Breitenbruch, termina ganando y termina sacando Medina. El pelotazo del arquero, arriba de cabeza sacando Breitenbruch. Duracán, Lucas Chávez, la buscará Cordilio, marcaba Breitenbruch. Insiste Tapia, Sepúlveda, a la pasada Musia, Domínguez, cierra Souto y sale Breitenbruch. Después marca bien Souto. Y saca del ex, defensa y justicia. Breitenbruch, lanzamiento para Londoño, habilitado. No le pegó bien Breitenbruch. Se desespera en el banco, Male, ¿no? Sí, sí. Se dan vuelta. No le gusta lo que están viendo en esta segunda etapa. ¡Tolosa! El año pasado, 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 el año pasado. Delgado. Cansó Delgado para Benítez, la bajó, viene el conejo para Pierotti, acompaña Arrua. Hasta Villete, arriba. Breitenbruch que sale, se viene... En este momento llamaron a Marchi. Pivota Peinipil. Aparece Breitenbruch. Centro que vino para Brochero, la bajó, tocó para... Estamos de esta primera parte, estamos en la Copa Argentina. Estoy pensando en el gallego también, se viene Castro. Castro, insiste Santiago Castro. La salida de Infante, Castro, la pierde con Breitenbruch, Guzmán, el pase para Toño. La presión sobre Infante es de Souto, sale Infante, presiona Breitenbruch y gana. Buen cambio para Cuesta, entra Cuesta, va en el área, viene Cuesta, enganchó, mete el centro, pelota por arriba. La busca ahora otra vez para pegarle, pero no puede Breitenbruch. Le queda el rebote, mete en el centro, al medio, tapa Arias. Se tiene que adelantar con el cambio de frente, se enturnean, la corre Breitenbruch. Mete Breitenbruch para Souto, corre Breitenbruch para buscar. Y en cara Cantero, pasa Benitez, por adentro Puegue, se equivocó Cantero. Y la salida de Arsenal. ¡Qué malos son, eh! Y defensivamente tuvo problemas con Guzmán, o sea, en su partido han convivido las dos cosas. Saca Breitenbruch, cuesta vaina. Acá corre el 77, que muy... Otra vez para Eki, Valentini. Mete el largo. Arco. 5-4-1 ahora, Arsenal. Que de Pombo. Mete con todo, y bien Ortiz. La tiene Ortiz, la levantó para Cauterucho, la termina sacando Breitenbruch. El despeje a medias. Se había quedado Quintito Medina y la controló. Pasó, el despeje de Pastori. Salió un pase para que Cóncaro vaya habilitado. Se viene Cóncaro, despeje de Breitenbruch. Arriba, el marcador central de Inicio Nigrio. Tres minutos tenemos. Jugando Rojas. La pelota de Rojas quería ser encortada para que vaya Carbonero. La recuperó Breitenbruch. Toca para Musi. Ah, no. Ah, bueno. Bueno. El zurdazo. Sacaba esa pelota de Braida. Mirá cómo está insuado. Falta que entra a jugar, que bastante bien jugaba, por cierto. Se lleva la pelota a la guisamón. Breitenbruch con mucho oficio. Lo cruzó, la pelota se va al córner. Levanta para buscar a Benítez. Marcaba Breitenbruch. La recupera Galván. Breitenbruch. Desvío en Galván. Souto para Breitenbruch. Tolosa y el envío con el córner para que suba. Pombo. Breitenbruch. Sale delgado. ¿Hay nombres para reforzar a Arsenal, Florencia? A ver. Arsenal trajo 19 jugadores en el mercado. Souto sigue sentado. Souto sigue sentado. Cubres auto. Saca Breitenbruch. Recibe. Lozano en el área. Centro Lozano. Ahí está. Sacaba Breitenbruch. Cerré la mía. Quiroga. Justo la cabeza de Breitenbruch. Que sale para Arsenal. Londoño. Se viene delgado. Pasa Pico ahora. Pico jugando para Pirotti. Atento Breitenbruch. Sale el conjunto de Sarandí. Recibe Tapia. Lo tiene cerquita a Insúa. Pelota para el zurdo. Adelante Insúa. Calderara que lo quiso hacer correr. Se abrigó Breitenbruch. Lateral. ¡Gracias!